Chicas, miren lo que me acaban de llegar, la Ketchik Box de Newskin, o sea, miren lo que es esta presentación de esta caja, el color negro y los tonos amarillos, me tiene enamoradísima, así que vamos a ver lo que tiene adentro, porque no os puedo esperar para ver, o sea, miren todos estos productos, les voy a mostrar uno por uno, así vamos viendo, a ver con cual empiezo, vamos a hacer el Polishing Bar, el Polishing Bar es uno de esos productos con 50 minerales, miren lo que es, y va a exfoliar su piel, les va a quedar súper súper suavecita la piel, y va a hacer una base como para el próximo producto que lo vi por ahí, no, 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 chicas, este producto es el Instaglow de Newskin, primero que nada, olor exquisito, porque vieron que esos otros bronceantes que no tienen un olor rico para nada, pero este además de tener un olor rico, tiene también esa capacidad que se aplica súper fácil, y además de aplicarse fácil, les va a durar un montón de tiempo, así que ese bronceado de playa durante todo el año, acá tiene ese producto para eso. ¡Ay! Bueno, este tiene una historia graciosa, pues está buenísimo, es el Celtex Mask, les cuento, me junté con una amiga y me dio una para probar, y yo no le creía que le iba a dejar la piel tan hermosa, pero no, no saben lo que fue la hidratación que sentí en mi piel, impresionante. Bueno, miren, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, vienen cinco de ellas, y se las aplican, y bueno, mientras que me las estaba aplicando con mi amiga, me puse a leer, y tienen extracto de agave, tienen manteca de carité, que todo eso va a ayudar a que su piel se sienta espectacular. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? El Neutral Eyelash Treatment. Chicas, las pestañas es algo que siempre tenemos que prestar atención para tener saludables, y esto, miren, les voy a mostrar porque es bien simple. Si ustedes quieren aplicarse esto antes de ponerse su rímel, o también lo que hago a veces es cuando me saco mi maquillaje de todo el día, antes de irme a dormir, aplico esto así, me quedan esas pestañas saludables que todas queremos. Pero esto más, el Curlash Mascara, o sea, el rímel, miren lo que es, les... Me aplico un poco, no tengo espejo, así que a ver, para que simplemente vean, impresionante lo que es esto, pero estos dos combinados, una bomba. Así que esto sí o sí, recomendación para ustedes, para tener esas pestañas hermosas que todas queremos tener, obviamente. Bueno, chicas, si nos estamos cuidando las pestañas, también nos vamos a tener que cuidar los labios, así que en la cajita esta vino también el Lip Plumping Balm. Es impresionante lo que es esto, porque miren, primero que nada, miren lo que es el color. Es simplemente súper natural y bueno, se lo ponen y queda... Bueno, yo tengo un poco de lápiz labial ya puesto, entonces, pero va a quedar, les queda súper natural el color, no se preocupen por eso. Pero además tiene ese sabor de menta súper, súper rico y les va a dejar esa sensación de labios voluminosos y además se los va a hidratar y les va a quedar súper suaves los labios. Así que también otro de los productos para cuidar y tener unos labios saludables. Tenemos, ok, miren lo que vino acá, las Bronzing Pearls de New Skin, chicos. Ok, esto es de fórmula italiana. Les voy a mostrar con cuidado, tengan cuidado cuando la abran porque literalmente tiene perlas. Sí, les voy a mostrar para que vean más o menos cómo viene el producto. Y se los ponen y les van a quedar, les juro que van a quedar como unas estrellas de Hollywood. Porque la verdad queda súper bien en los cachetes y queda ese bronceado bien natural también. Así que el producto este les súper recomiendo. No, bueno, con tristeza último producto, pero uno de los mejores productos que he visto es el Power Lip Fluid. Chicas, se mueren cuando les muestre este color que es impresionante. No, no, no. Miren ya por afuera más o menos el color. Les voy a mostrar, ya tengo la piel jabial, así que se los voy a mostrar acá en mi muñeca, en mi brazo. Miren lo que es. No, rojo pasión. Y cuando digo rojo pasión, rojo pasión. Miren lo que es esto. Y además la duración de esto, o sea, 8 horas o más. O sea, impresionante. Así que si salen, se ponen esto y van a quedar hechas unas diosas. Bueno, como les dije, este era el último producto. Así que quedo triste, pero al mismo tiempo súper contenta. contenta porque a ustedes les va a llegar esta caja una vez que la ordenen, obviamente. Y se van a consentir, se van a sentir hermosas. Chicas, júntense con sus amigas. Háganse las, se acuerdan las mascarillas de la historia. O sea, por favor, les va a quedar la piel súper hidratada. Así que con todos estos productos se van a sentir unas diosas. Así que chicas, por favor, no se olviden de ordenar su cajita y sentirse, obviamente, chic. Así que les mando un beso enorme y espero que estén muy bien.